México no se quita y menos si te regalamos la playera, deposita, contrata o firma y podrás llevarte la playera de la Selección Nacional de México y hasta un viaje doble a Rusia. Regístrate en citybanamex.com diagonal Rusia. Además, descarga y usa City Banamex Móvil y podrás duplicar tus participaciones para poder ganar un viaje a Rusia.